Claro, con esto, con el peso que lleva la Cruz, así hay que tocar con ese peso, igual. ¡Aven! ¿Saben que las hacen de la pena? ¿Cienes dolor? ¡Aven con los numeros mil millones! ¿Esta no buscan pena? para llenarse. Busca la pena, y busca la alegría, y busca el campo, y buscamos las cosas donde se aprende el flamenco. Una sala de cante flamenco, de cante flamenco a la televisión, y ahora no hay ningún estado. ¿Claro? ¿Qué va a representar? La mamá del flamenco, y ahora no hay ningún estado. Vamos en un caminito que no va con marketing, aquí lo que vale es el corazón, ese es el margenco, este, y ahí sale el flamenco, cuando hay corazón.